El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona esta noche para resolver 39 juicios de impugnación, entre los que destacan los interpuestos por el partido Nueva Alianza en contra de los cómputos distritales para las elecciones a diputados y senadores, esto como último recurso para obtener el 3% en alguna elección y mantener el registro. La Sala Superior determinará si los alegatos de Nueva Alianza referentes a que los conteos de los votos fueron mal hechos en su perjuicio, lo que obligaría a volver a contabilizarlos y así ver si recuperan sufragios en el tribunal. Hay que decir que para mantener el registro, el partido turquesa requerirá ganar más de 100.000 votos. Una vez que el tribunal determine si proceden o no las impugnaciones, estará en condiciones para determinar cuántos votos obtuvo cada partido, con lo cual se determinarán dos cosas, si Nueva Alianza y Encuentro Social pierden el registro, y cuántos legisladores plurinominales les tocará a cada partido. En este último punto hay que señalar que será el INE en su sesión del jueves 23 el que otorgue las plurinominales y así los candidatos que las alcancen puedan registrarse ante la Cámara de Diputados y la de Senadores para tomar protesta el 1 de septiembre. Por otro lado, el tribunal también determinará si proceden las impugnaciones a las multas por fiscalización del PRI y Morena.